Yo me formé al lado de mis padres, de mis abuelos, pero también al lado de mis amigos, de mis vecinos y aprendí muchas cosas del día a día, de andar en el campo día a día, o sea, eso es muy fuerte para uno la riqueza que uno tiene, que uno conoce, del hecho de estar todos los días del año acompañando a la gente o sea, uno tiene muchas experiencias que uno las hace propias, desde cómo cultivar la tierra, cómo enfrentar la vida porque nos han ido quitando la cultura del trabajo, nosotros en nuestra juventud lo que hacíamos era trabajar para acompañar al trabajo a nuestros abuelos, para producir, para vivir, para tener de qué vivir y hoy a veces por un clientelismo político, que los mismos políticos impulsan este tipo de asistencialismo para captar los votos, para tener a la gente, digamos, agarrada y a veces eso hace que uno también se desligue de esto de poner la fuerza todo el día al campo y bueno, eso, yo soy muy crítico en ese caso porque hay otras herramientas para no perder la cultura del trabajo y uno que trabajó toda la vida desde chico, yo nunca sentí explotación de mis padres trabajé desde los 12 años con arado de mancera, reservando pimentones, sembrando al lado de ellos, de mi abuelo y nunca sentí explotación de trabajo, o sea, era algo que lo hacíamos con mucha dignidad y de esas cosas me siento orgulloso de haber aprendido, esa forma de trabajar al lado de ellos